qué tal chicos cómo están cómo se encuentran en casa estas actividades que vamos a hacer el día de hoy son para segundo ciclo para tercero y cuarto año de primaria el material que vamos a utilizar el día de hoy son cuatro botellas de plástico pueden ser de refresco las cuales las vamos a llenar de agua o de tierra o arena para que no se caigan fácilmente también vamos a utilizar cuatro limones y por último una cuchara ya sea de las de plástico o si tenemos en casita vamos a poner las botellas en los cuatro puntos de norte sur este y oeste bueno ahora nos vamos a colocar en medio de donde están las botellas vamos a utilizar la cuchara y lo vamos a colocar en la boca y nos vamos a poner el limón sobre la cuchara y vamos a intentar poner los limones en las botellas sin que se nos caiga vamos a intentarlo de esta manera vamos a poner en las cuatro botellas los cuatro limones espero el olor en el casita y